Entonces, procurar básicamente esos alimentos, lo que todavía no toca el hombre. Consejos de alimentos, o sea, ¿cuáles usted diría red flags, green flags? O sea, ¿cuáles no o sí, pero no tanto? Sí. Sí, como a mí me llamaba mucho la atención que luego decimos, me voy a dar un lujo y ese lujo es comida que nos hace daño. Entonces, como que dices tú, el lujo no es ese, el lujo sería algo sano porque es algo bueno, ¿no? Para mi cuerpo. Pero asociamos el lujo, pues, con cervezas, con mucha cerveza o con pasteles, el favorito que tiene mil de azúcar o los que venden en los cafés estos famosos, como Starbucks, llenos de azúcar, a más no poder. Sí, sí, sí. Y le llamamos como un lujo, pero realmente el cuerpo es todo lo contrario a un lujo, o sea, es como un pequeño daño. Sergio, ¿qué alimentos usted diría estos trátenlos de evitar? En otros episodios vamos a hablar más profundamente, pero en este de tu vida en plenitud. ¿Cómo yo empiezo una vida en plenitud? Bueno, primero quita esto o no consumas tanto. Mira, yo sigo una regla muy sencilla de comprender para todo como para todo en la vida, 80-20. Que el 80% de lo que tú comas sean alimentos saludables. ¿Cómo identifico ahora sí un alimento saludable? Checa tu plato, ¿qué te estás comiendo? Y si lo que te estás comiendo viene del campo directamente a tu plato, a lo mejor nomás lo cosiste, le pusiste un poquito de vapor, ¿sí? O lo estás comiendo tal cual, es saludable. ¿Cuáles son esos alimentos? Pues los básicos, lo que ya sabemos, la fruta, la verdura, las leguminosas, o sea, los frijolitos, las habas, las lentejas, son buenísimos, ¿sí? Los cereales integrales, ojo, integrales, las semillas, los frutos secos, eso tiene que ir en tu dieta sí o sí todos los días. Entonces, procurar básicamente esos alimentos, lo que todavía no toca el hombre. Agua, algunos tés, como ahorita decías del café, y el café es bueno, es saludable. El problema es que le ponemos leche y azúcar, pero el café también puede ir incluido en tu vida y decir que es saludable, porque sí está reconocido como te baja enfermedades del hígado, te baja el hígado graso, te protege en un 40% de que se te desarrolle un cáncer en el hígado, la gente que toma café tiene menos embolias y menos infartos, a diferencia de lo que la gente piensa. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que hay que tomar en cuenta. Primero que sí tengo que comer todos los días. Las grasas buenas, aceite de oliva, el aguacate, también tienen que estar incluidos como un sí o sí de todos los días.